¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estás? Tengo balas de nada, güey. A ver, a ver. Aquí había algo, aquí había. Ahí está. Y vamos a la verga. No sé a dónde ir. No sé a dónde verga ir. No me acuerdo del pinche juego, güey. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver. No puede correr este güey, nada. Pinche batid inservible. ¡Ah! ¡Ah! ¡Esa verga! ¡Bueno, perro! ¡Esta madre! Ya me quedé sin balas. Largo, largo. ¡Ah! ¡Chingase tu madre! No tengo balas, no mames, no tengo balas de nada. Lo que no corre este pinche inservible, güey, todavía. ¿Dónde está? ¡Vamos a verla aquí! ¡¿Dónde está?! ¡¿Dónde está?! ¡¿Dónde o nada?! ¡Tú vas a decirme! A ver, ahí está. ¡Escopetita! ¡Chao! Me aplico uno de estos, güey. ¡La verga! Aguanta, 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 aguanta. No los escucho. Todavía está, ¿no? Faltaba uno, güey. ¿Qué le pasó? ¿Qué sabe? ¿Tienes balas tú, güey? ¡Ah! ¡Eso es todo, perrillo! A ver, espérate, güey. ¿Qué tengo? ¿Qué está? ¿A dónde tengo que ir? No me acuerdo. Verga. ¡Ups! ¡Ups! ¡No! Se me fue. Vale madre, güey. Mira. No manches. ¡Qué feo! ¿Quién hizo eso? ¿Por qué están corriendo? ¿Qué pedo? Ah, me tienen miedo. ¿Qué culos? ¿Sabes qué? Sí tengo bombas, a huevo. Les voy a dejar una sorpresita a los siguientes. Una granadilla ahí. Es que me estoy quedando sin balas. Es que me estoy quedando sin balas. ¡Pupe, pues, ya no me estoy quedando sin balas. ¡A huevo! ¡Pupe, pues! ¡Pupe, pues! ¡Pupe, coño! Ahora, la chica. ¿Está viviendo? ¿Qué chica? No sé ni chica. ¡Fuck! Focas, aquí, aquí. No, 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 no. ¡Ah, ah! ¡Ah! 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 But you're gonna mark it on the map, and it better be the same exact spot your buddy points to. Mark it. It's right there. You can verify it. Go ask him. Go on. I tell ya'. I hate an iron. I hate... Oh mira. Oh mira, mira. Oh mira. Fuck you man, he told you what you wanna. I ain't telling you shit. That's alright. I believe him. No wait. Wakey wakey. Come on. Let's go! ¡No! ¡Stop! ¡I warned you! ¡I'm infected! ¡I'm infected! ¿Verdad? ¡So are you! ¡Right ahí! ¡Rolling my sleeve! ¡Look at it! ¡I'll play along! ¡Why te digo? ¡Suscríbete y te hace por una razón! ¡¿Qué diablos es eso? ¡¿Ahora le ponen a ese momento? ¡Puede a ver de verdad! ¡No se veía de verdad! ¡Ahhh! ¡Ah! 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 ¡Ah, ahoh! ¡Aguanta, aguanta! Voy a bajar un poquito el volumen Opciones... Que sonido Voy a bajar 80 85, 85 para ganar Listo ¡Aguanta! ¡Vamos! ¡Hola, verga! ¡Para acá, para acá, para acá! ¡Chinga, se tomaba del perro! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! Eso es todo, perrillo Necesito una arma ¿Dónde pongo esta madre? ¿Quién me está viendo? ¿Quién me está viendo? A ver Me preocupo... Esquivarlos, verga No, ya va ni verga Esta morra no puede ser ni madre Ya va ni madre ¡No! ¡No! ¡Mames! ¡Pinche morra inservible! ¡Mujer tenía que ser! ¡Ja, ja, 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 ja! Es que... ¿Quién verga me está viendo, güey? Hay que ir para atrás Y ahora que Por aquí Corre para allá wey Es que de aquí ya no se para donde Me regrese a donde está el pinche botella Nomás di la puta vuelta Ahí está este wey aquí Me voy otra vez por allá Es que este wey sigue aquí y no se quita No, ya vale madre No, corre wey, corre wey Esquivo, esquivo, esquivo No se a donde ir wey Corre perra A donde verga voy No mames No me regrese Chinguen a su madre perros Ya me rodearon ya Valió verga Sigilón no es lo mío Lo mío es echar putazos a la verga Ok, tengo que ver en dónde están Aquí no hay nadie Y uno acá arriba, ¿no? Sí, aquí está arriba Puta madre Es que de aquí ya no sé para dónde Para acá, ¿no? Puta madre Puta madre Su puta madre Hazte para allá wey ¿Y ahora? Estoy diciendo que podemos tener una real situación aquí Ya tenemos una situación Vamos a cuidarla Quédate enfocados Vamos a encontrar No puedo pasar por ningún lado Ya salió, ¿verdad? Sí No mames ¿De dónde me voy? ¿De dónde me voy? Yo vine para acá ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¡De dónde! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, lo mismo! No ocupo una botella, si no va a valer verga este pedo No, ya vale madre Entra, entra, entra No puedo ir a ningún puto lado, güey No, ya vale verga ¿Pónde? 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 Aquí, 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 aquí Aquí está No hay nadie aquí Ah, güey, ah, güey Pero pues no tengo arma, güey, ¿de qué verga me sirve? No hay nadie No hay nada No hay nada No, ya hay nada ¿Cómo se ha robado? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No me deja el güey! ¡Qué verga! ¡No vale, pito! ¡No! 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 ¡Puta madre! ¿Qué pedo? ¿Dónde está? ¿Dónde estoy? ¿Qué pedo? ¿Dónde está ese güey? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Dónde está este güey? ¡Hola, parro! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? A ver... ¿Ahora qué? Ahora sí... Es solo perro. Voy a poner esto para acá ¡Muevete güey! ¡Muevete! ¡Cárgame! ¡Cárgame! ¡No seas mamón de puta madre! Es que no tengo balas de nada ya ¡Mauros van a través de la calle! ¡Murren la calle! ¡Ros waiting! ¡Déadling! ¡La muerte va a ver! ¡Los no todos los que yogurt! ¡Suscríbete a nuestro Clear. ¡Porque le dándo la calle! ¡No! ¡Fuck me! ¡Ey! ¡Aha! ¿Está ahí? ¡Se ha ido! ¡Se ha ido! ¡Suscríbete! No, mamis, güey. Puto asco. ¿Ves a él? No está aquí. ¡A la de aquí! ¡Mira quélla! ¡Ya no está! ¡Ya no se veis! ¡No se veis! ¡Streme a él oZ! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que no tengo nada ya Y esos güeyes tampoco sueltan balas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sacalo! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué más va a haber? Ahí está ¿Ya? Creo que ya No ¿Dónde está? Volteate, cabrón ¿Dónde está? Sí, ¿no? Sí Estaba un milagro, güey ¿Balas? Ah, güey, güey ¿Y cómo subo? Voy por aquí Ah, güey, güey Eso para atrás, güey Oh, güey, güey Da madre, güey ¿Dónde me están viendo? Ya lo vi Ahí está, chingaron a su madre, perros ¿Balas? A huevo ¿Qué es esto? ¿Dónde está todo esto aquí? Este hombre piensa que le atasajearon a la verga ¿Dónde? Aquí no hay salida, güey Ah, acá Oh, Dios mío No mames, güey, le sacaron todo de ese güey Ok, la vamos a encontrar Holy shit Ale Ale verga Oh, Dios mío ¡Suscríbete al canal! 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 Como que 5 horas O sea, no llevo 5 horas jugando Apenas empecé a jugar Esta madre porque mis amigos me abandonaron Dicen que Que tienen familias así Como los ves a los pendejos Yo puedo jugar a la verga Nada de familias o esas mamadas De gente inmadura No vas que ya Yo estaba jugando Pues lo único que juegan estos güeyes Es Fortnite, entonces A eso me tengo que Para que veas lo que tengo que aguantar Tener que jugar Fortnite a la verga ¿Te imaginas? Dicen que tienen familias Pero Yo creo que es más importante Rankear en el Fortnite, ¿no? ¿Por qué se hacen cuerdas? Ah, huevo, huevo No sé ni para dónde ir Me perdí El hito se responde Porque yo no a la verga Eh, ¿qué tienes, güey? ¿Estás bien? Sí, estoy bien Sí, solo Se parece extra quieto hoy Oh, perdón No, no 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 Si está gorda A la sorda Qué pedo, güey Bueno, podemos usar esa sorda ¿Para qué a la sorda? Que todos sepan a la verga que todo el rancho se entere De todos modos, ya sabes cómo son las gordas Son bien vergueras Les hablas y ya se creen la mamada ¿Qué? Pura tele Tómate unos putazo De todos modos, se van a enterar, güey Son bien presumidas ¿Cómo te llaman? Guarda el tutti Súbete, verga No, gorda es gorda Hay unas que se llaman Que Que Según se hacen llamar gordibuenas, pero No, no Mames Ese, güey Casi me enamoro, güey La neta Te la rifaste con esa Me equivoqué de botón Qué pendejo La neta, no Wow Ni está, güey ¿Dónde está la pinche jirafa? Es mi cena favorita y me la voy a perder Vale, verga Listo Listo So fucking cool Eh, no me estés dando órdenes, eh A ver qué dice Ábrele, güey Está Es todo lo que te esperabas ¿Tú esperabas? Es tiene sus y sus y sus Pero No puede confiar la vista Hola. Ya, vámonos. Qué bonito. Como yo, ah, huevo. Obvio. Tire. Tire. Esa mamá, ¿qué? Lo nadie ¿Pero fuerte o despacito? A Cacachondón, ¿sabes cómo? Sé exactamente a lo que te refieres Ah, la jirafita A la verga ¡Esperfalo! ¡Recario Tutti! Te perrearía, pero estoy Ocupado Desde antes se lo dijo, no me acordaba Decía, no me voy a ir sin ti Rifado, cumplió su promesa No, así soy siempre Así de pendejo soy siempre ¿Por qué? ¿Por los lentes o por lo pendejo que estoy? No, no, no Los uso porque Después de un tiempo La luz de la pantalla y todo ese pedo Me empieza a arder bien culero Y luego ya no veo nada A la verga Andaba bien loco Sí, este Todos tuvimos un compasí, creo Yo lo tuve En la secundaria De hecho Hasta en la secundaria Fumaba el güey Se iba atrás de los baños Y se ponía a fumar El culero ahí Una vez que lo Cacharon y Le hablaron A A sus jefes Y lo Metieron a rehabilitación Tiene que estar yendo Cada Semana Creo O algo así A ver A ver ¿Qué tienes? ¿Me creas tú, güey? Vale, verga A ver Aguanta, aguanta, aguanta Un salón de artes Se pa' la verga Yo la verdad Una vez sí Me dio por Acompañarlos Pero yo no fumé Nomás estaba ahí con ellos A ver Qué pendejadas Hablaban Y la neta Sí Se les notaba Que ya tenían Que ya tenían Rato fumando O sea De su vida Porque se hablaban Puras pendejadas Pobrecitos Qué será de ellos Ahorita Aparte de pretos Se drogaban Y quedaron pendejos Las peores combinaciones Creo que puede haber Pretty pendejo Verga A ver Aguanta, aguanta, aguanta Voy a hacerme Ok, tengo molotovs Tengo una botella Simón A la verga ¿Por dónde me voy? Sí, pero son muy malos Para el sigilo Ese es el pedo Y si me va a llegar Y a la verga A la verga Pero este güey Me da miedo Y también Aquel pinche gordo Pendejo Me da miedo Esos güeyes No Porque sé que De un putazo Los madre Pásate por allá Güey Creo que si me vengo Por acá ¿De aquí para dónde? Ok, para acá Entramos aquí ¿O qué? ¿Sí o qué? Ah, güey Ah, güey ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Puedo pasar por aquí? Nomás tengo dos flechas Vale Si recupero una Con eso la hago, ¿no? Ejeje Eh, póngase el tiro ¿Puedo ir más para allá? Ahí está No, qué No, qué, güey Qué Verguera A ver Exploración urbana Verga Verga Escucho a otro pinche gordo Ahí está Son dos, güey Qué Verga Eh, tranquilo Tranquila No sé qué hacer Help me Me voy a rodear por acá Uy Uy ¡Aaah! ¡Aaah! Váyanse a la verga, perro No sé por dónde es No sé por dónde Ok, no están, no están, no están Es que ya va Es que ya va de verga Vale, pura chet No había subido Que subía A la izquierda Ok, aquí hay uno Ese verga fue el que me madrió El que me descubrió A ver Te voy a hacer caso, güey Y si no 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 Lo de mo No hay ni mo Ok, qué Alright, si me gusta Está bien Estoy quieto ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¡Ay! A ver Si lo hacen de pedo Yo voy a tener la moto en la mano A la verga Que wey A la verga Ya Ya la pasé Soy la mamada Emote Emote Que chingas a tu madre Corre perra No, espérate 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 Ahí está Eso es todo Yo de esa mamada Ahí está Ok De esa parte no me acuerdo mucho No me acuerdo qué hacer Vamos a seguir El camionito Te hice caso Y funcionó Gracias Gracias por el consejo Ahí está Eli Eli Smelly ¿Dónde es? Aquí Aquí Ahí está Ahí está Ay Qué pendejo Eli ¿Por qué no me dices? No mames Por aquí no era Te pases de verga Oh Ah Freezing Ah A ver... ¡Aaah! ¿Y ahora? Ahí ¡Aaah! 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 ¡No, no! ¡Tú puedes, Eli! ¡Tú puedes! ¿Estás bien? ¡Toma! 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 ¡La neta! La neta, perro Ojo a la verga, no me empujes What's up, perro A ver Tengo un rato que ni mejoro ni verga Esto que es Es la escopeta de mano Ni me acordaba que tenía esa madre A ver, es la que más uso Y esta Vamos a ver, vamos a ver Velocidad de recarga, alcance Esa se me haría hasta el 100 Calidad de cargador, cadencia de fuego La cadencia Esta verga, no La voy a mejorar al 100, la pinche escopeta La verga, es la que más uso Vamos a subirle la cadencia A todo lo que da Siento que me salté una ¿Cómo se llama? Una estación de mejora Porque tengo un chingo de puntos Ni he usado nada Capacidad del cargador Le limó ahí y ya Quedó chingona para la capacidad del cargador Una limpiadita y ya tiene más alcance Ya no justo ni verga Ah, sí Capacidad o velocidad de recarga Capacidad, no Ya no será verga Va a estar OP esta madre Ok Cuidado Cuidado Hey, mira Ahí está Wow Ya, ya, ya Ya me voy de la verga Se no se quiera llevo más de 40 minutos de esta madre Me lo he ocupado para el video ¡Suscríbete al canal!